No me van a hacer firmar eso a la carrera. Se pueden quedar otros seis meses ahí si es que usted cree que yo estoy dilatando el receso. Para entrar aquí al alcalde no deben de pedirte aquí. Somos consejo comunitario. Quiere el alcalde o no quiera somos consejo. Él cuando se lanzó a la política que se eligiera él no dijo que iba a escoger el alcalde y que nosotros aquí no existíamos. Ahí sí a todo el mundo a escoger, a todo el mundo a escoger, a todo el mundo dígalo como quiera, dígalo como quiera. Yo voy a... El derrota su día y yo no es en casa. Aquí estamos en el Jarillón, vemos... ...para encargar al lobo y yo, bueno, toda esa progresión no lo hace. Entonces ahora, también como... Él está para que nosotros también nos paramos de encargar. Y eso es regalado. Y que quede claro que esto no es invasión. Si, yo estoy consciente con ustedes de que llevo 34 días. Yo también llevo 34 días aguantándome la música y aguantándome todo. No. No.